Un montón que no comento un vídeo, pero un montón Aparte es que estoy dejando de fumar, tío, me voy a volver un poco capullo, ¿sabes? Digámoslo así, por eso no quiero comentar tampoco Cualquiera que haya dejado de fumar me entenderá lo que es Para que no se me quite el mono del todo Voy a estar muy... irritable Eso preferiría no comentar, pero bueno, irme no todo tranquilo dentro de lo que cabe Hasta que me toque el equipo malo, como siempre Este juego, tío, yo estoy maldito Es que seré muy bueno o algo, tío, pero siempre me pone inútil este De cada 10, uno a ver, me tocan buenos, ¿sabes? Esta es mía, esta es mía Ah, qué pena Hijo de puta, me ha quitado el nitro Que más quita el chute, cabrón Joder Joder Cuidado No tenía que haber ido a por el nitro, la podía haber salvado Pero bueno Cosas que pasan Yo también soy un poco así, de ir primero a por el nitro antes que nada A no ser que la vea muy... que ya no lleve No llego, tío La gente, tío, que se enfada por esto O sea, por que alguien llegue antes que tú Porque por distancia Ya se enfada, antes ya más malo de todo Y si no puedes llegar, tío, ¿qué vas a hacer? A ver, distancia, eso A mí no hay mejor ni peor Quien llega antes, se la lleva, no hay más Madre, me acabas de quitar el bol, cabrón Bueno, acabas de salvar el bol, eh Ojo, ojo Esta es peligrosa Anda que esta Ya ni te cuento Pensaba que iba afuera, eh Le había dado muy de... muy de roce Fue con la puntica, eh Le da, voy a ver Madre mía, el pavo Qué pavo, tío Ahí va a pasar alguna vez, o sea Yo ahora me escogoro Pero alguna vez pasa, eh Le quieres dar demasiado pa'l lado Y se te cuela Ojo, eso va adentro, eh Pues aquí me han pasado lo mismo He llegado adelante y no puedo hacer nada Encima de la puta cámara Ahí está, tío, que te ponen al defender A menos así que creo que tendrían que arreglarla En el juego, tío Jode bastante Ahí está, ahí está Mierda, tío Me ha frenado ¿Qué haces? Madre mía, este es el típico que va regalando los goles, tío En vez de jugar dos contra dos Parece que estoy jugando uno contra tres Venga, primo Pues vaya pase Tú solo Pues se le ha pasado Otro día también me pasó eso Pero porque el tío me chocó a mí Yo ya no podía apartar el coche Hay veces que te las comes Sí o sí No puedes hacer invisible el coche Yo ya no puedo ver Está haciendo light, tío. Pobolazo. Uh. No mal que hay uno que sabe jugar, ¿sabes? El otro se la comía con patatas. Oh, 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 oh. Ah, qué divertido. Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Al menos han sido limpios Normalmente hay mucha peña El Diego empieza a perder Empieza a jugar guarro ¿Dónde coño me he metido? ¿Esto qué es? No, Diego, esto no juega ¿Esto qué es, tío? Esto es... De estas que puede salir, ¿no? Sí No, me prefiero jugar aquí, tío Porque a veces me toca cada inútil, tío Es que no puedo acabar el partido Acabo rageando, pero... Qué gente, tío Que parece que vaya con los otros A veces lo pienso y todo Que pasar de puntos al otro No se meten ¿Qué es, tío? Es que hay peña que es muy, muy mala, tío Hacen centros a los otros Meten goles en propia Yo creo que algunos sí que es verdad Que son tan malos que... O mala suerte A mí me ha pasado A mí me meterme goles en propia Pero hay veces que no me puedo evitarlo Aunque le da mal Yo no puedo salir Cojones intenta el colega, tío Yo creo que no entiendo Pero ya me han dejado rolo, creo Hombre, se puede remontar, eh, pero El único es Hollywood El Toyota creo que no es En el PC Qué mal, tío Madre mía, para él me he hecho caer, cabrones Hacen que he hecho caer Por menos me ha quedado, eh Porque yo me la comía, regulo No tengo nitro ni nada No, rocio Yo quedo ahí esperando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni de broma, ayú. ¡Uf! Madre mía, qué poco ha faltado, ¿eh? Me se ha frenado, pero la llevo a pillar bien. Joder, tío, hasta que no me he hecho unas putas partidas no caliento. Estoy frío, tío, no doy ni una. Madre mía, tío, ¿cómo hacer eso? Ya empezamos, tío. Me piro. Vean, peña, me toca siempre, tío. ¿Qué es el trespo? Lo quito el trespo, porque si no me voy a meter la misma. No sé si me escuchará la peña. Oye, qué raro, me ha metido en alguien que va ganando. Esto no es normal, ¿sabes? Oye, le va ganando él jugando solo. El chaval, por fin me ha tocado a alguien que parece que sabe jugar. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo se la pasas, tío? No sabe jugar, no sabe. Me acaba de quitar el balón cuando la iba a salvar. Es el típico que desconfía de todo el mundo y después el malo ser, ¿sabes? Cagándola por desconfía. Yo lo entiendo también, ¿eh? A mí me ha pasado. Hay veces que desconfío directamente a la gente porque el 99% son malos que me tocan siempre. Y a veces, pues, desconfían. ¡Hijo de puta! ¡Puera, me ha volado, ¿no? ¡Ihh! Yo creo que ya se ha acoscado ese jugar, ¿eh? Eso se nota. No, yo ya se le acoscado. Acaba de joder, ¿eh? Ha vendido. Ya cambié en el rollo. Ya cambié en el rollo. Bueno, ven que ya se ha de jugar, cambié en el rollo. Nada. Nada. Te lo ha puesto. Es que dos para dos no me gusta, tío. Siempre depende mucho del portero. Como te toque uno, que o no se cierra atrás o no, o defienda y ya está. Pero yo no juego unos contra unos contra unos, nunca. No va a jugar nadie, ¿por qué? La peña coge. Se encierran atrás y esperan a ver las venidas y ya mirad tú qué diversión jugar, ¿sabes? Si os preguntáis, ¿por qué nunca ha jugado uno contra uno es por eso, no es por otra cosa, ¿sabes? Están todos encerrados en la portería y esperándote. Pues ya mirad tú la gracia de jugar, a ver las venidas, ¿sabes? Para buscarte la contra. Estaría bien que eso lo usara de vez en cuando a alguien, pero es que lo usan todos, o sea, el 99% de esto es como las partidas con inútiles, el 99% me tocan los inútiles, pues está igual. Asuncio. Hola. Madre mía, tío. Hola, que casi me he toco. No estaba bien, no estaba bien posicionado que si no... Asuncio, no la dejes, no la dejes. Se la ha dado, eh, si no la ha dado, seguro Es tuya, colega A veces por confiado, tío, no la comemos Porque si el pobo la llega a cagar otra vez Como ha dicho antes, es una comida de gol Mía, mía Joder, que no llego a ninguna, tío, que putosida me da esto Vale, 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 esta es la mía ¿Qué hace? Al menos la ha dado Es algo más que antes ha hecho No la toques, no la toques Ahí lo he roto, esta es mía, esta es mía Nooo Hijo de puta Un cerdo Era gol, eh, tío, me la ha cuadregado el gol Bueno, parte del juego No se puede hacer Joder, que no hay ni una, tío No llego Esas mías, esas mías, esas mías No me he olido el rebote, eh Me lo llevo a ver y se la quito, tío Con los putos cascos, tío, me cuesta más Jugar Lleva el cable, tío Me estoy un poco en coma Ahí llego, tío Joder, pase, colega ¿Dónde estás? El colega ahí Cerrado la portería Como una putilla Madre mía Eso pues, ¿no? ¿Eres portero? ¿Para qué sales, cabrón? Que hay gente, tío, que es inútil, tío La TVA te va a ir atacando Y sale también Tiene que ver el basque o fuga americano O algo, tío Porque es que hay gente que yo no entiendo Cómo hace esas cosas Que no saben de fútbol O yo qué sé Mía, 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 mía Baja 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 Jugadón Ventura fibrileial el socio dónde va escucha a saltar por ahí me estaba buscando el cabrón estaba esperando que fuera a ver si todo el mundo espera que vaya no esperate que no la metes tan propia como no metas eso colega es como un viejo jugando es como ver a un viejo jugando al rocker es más lento no le des no le des no tengo nitro no puedo escalar ya está vamos a hacer la contra y a tomar por culo no bueno mal Vamos a ver ca...jajaja Vurto la escuadra tío 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 Joder Vurto la escuadra tío Vurto la escuadra tío Vurto la escuadra tío 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 Vurto la escuadra tío Tío Vurto la escuadra tío Vurto la escuadra tío Tío Vurto la escuadra tío Vurto la escuadra tío Ponen una paquetes Pa' que yo le iguale ¿Sabes? Osea Que pa' flipar el tío Me da rabia eso S buildingazioni Me hace A ver una chute es padeco ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! Ya viene el guarro a chocarme Me hubiera mandado el maletón No, socio Haz algo, por dios No toques Me queda sin nitro, tío Me queda a mitad de camino ¿Sabéis qué he dado? Yo creo que ha sido el ajo o algo Pero he visto como A dos palmos del coche Le chocaba, ¿sabes? O sea, que no lo había dado con el coche Puede ser el ajo Pero vamos, por mí no es Será por el horse ¿Este qué hace? ¿Qué haces, colega? ¡Gracias! 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 ¡Oh, de! ¡Gracias! ¡Pero salva a la colega! que la tenías más cerca que nadie eso puede remontar, pero vamos con el estilo que juega mi colega lo veo jodido es que mira, lo es inútil total ya está tardando en rajear normalmente hay gente que no sabe que es mala y... ¿qué haces? madre mía, yo ya lo dejo directamente que peña me toca más inútil siempre o sea, me joda a mí para pasársela a ellos es impresionante es que es para abrir parte eso de dos tampoco me gusta porque es que depende mucho del inútil que te pongan bueno, sí el 99% son inútil yo lo llamo inútil directamente porque queda así es que ves, tío, siempre me ponen partidos para perder estoy condenado a perder en este juego, tío o me hago mal o... y no por echarme flores pero es que la verdad, tío yo creo que lo hacen para que se me da bien y para compensar me usan a mí yo soy el compensador para esta gente, tío y a mí la verdad es que me sienta hasta mal que te usen así, tío a ver si tienes a cuatro tíos buenos pon dos y dos no cojas metas los tres en uno y uno en otro eso es lo que me quejo yo aquí siempre me hacen lo mismo me ponen los contrarios que saben jugar todo y el que me ponen en mi equipo son inútiles siempre al menos saben chutar estos ya salgo voy a meter en competitivo porque realmente ahí ya me pueden meter gente buena pero claro es que hasta en competitivo me la hacen, tío no es lo normal pero competitivo también pasa es menos frecuente, digamos competitivo cuando ya estás a nivel donde estoy ahora en Platinum es muy raro pero tío, ¿con qué te estoy jugando? si es que parece que estoy jugando solo, tío no veo a nadie de mi equipo en una hora después de tres años eran de los típicos, tío que te pones a atacar centros y no hay nadie esperando a ver el centro ¿no? que ni toda la pinta uff no llegaba, ¿eh? si iba adentro me la comía con patatas si tú pasasela, hombre como, mi vida no te vas a ir, tío si es que ha hecho la vergüenza cabrón ni al manda a casarlo aquí a comerme el empate pero si es que iba en empate encima encima estará cabreado que he sido yo es que me ha jodido el cuello o sea, él le ha regalado el gol le hace el centro y la culpa es mía es de no pararla que me ha dejado vendido, claro te dejo vendido pero la culpa es tuya ¿no? es porque te deja vendido, claro un poco hate, ¿eh? estoy viendo ahí raro a lo mejor es que se me escucha el micro no sé yo creo que no estoy en un grupo o sea, no debería escucharse el micro solo vosotros los que estáis en el directo es que ves, tío dos partidos condenados a perder es que no falla, tío te lo juro que más de una vez está por mandarle un mensaje a los del juego es que no me ha pasado esto en ningún juego más, tío es un juego súper desigualado para mí, ¿sabes? no es que digas un juego súper desigualado no, es un juego súper desigualado para mí no para ti ni para el otro para el otro no, para mí o sea, es que es impresionante, tío hay veces que tengo que quitar hasta el juego ¿sabes? me tiro dos horas jugando y dos horas de inútil 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 otro que mete goles propias otro que mete goles propias y así tres contra uno jugar dos contra ellos y un tres contra uno y cosas así que ya te digo un fallo lo puede tener cualquiera pero otra cosa es que estoy todo el rato fallando, tío eso ya estás condenado a perder vamos a ver el competitivo ahora, ¿vale? a ver si hay más nivel porque es que aquí solo me tocan condenar a perder en estas partidas, tío competitivo al menos meter un poco un pelín más de igualdad no mucha pero un pelín ya hace el punto cerdo bueno, eso va dentro la peña es esta, tío que son paquetes y juegan a guarrearte tío, mira, mira ahí está ahí está el guarrete cuando ven que no hay que jugar un poco ya van a por ti ¿sabes? nooo estamos vendidos bueno, a salvar a Alice al NPC fíjate el nivel de retraso que llevan algunos que no llego aquí, puto gordo esa buena, esa buena esa buena que va adentro estamos jugando de otro ¿qué, tío? ¿dónde está el puto inútil? cerdo espere, me espero para jugar gente cerda, tío uno de los típicos son paquetes y se los saben jugar cerdeando ¿qué quieres ganar? cerdeando pues ganando para ti espero que te diviertas tú serás niño seguro niños paquetones ya miras tú alguien que sepa jugar es que no necesito hacer eso una cosa es que tengo en un momento dado que tengas que destruir el coche yo lo he hecho no pero en un momento dado no voy a estar toda la partida chocando un tío para eso no juego ¿no? o juego al Destrucción Derby digo yo vamos hostia tío y voy a poner competitivo lo que claro en competitivo ya no puedo salir o sea cuando me toque esta gente que va a ser el 90% a la PC de boña aquí voy a pensar a la pestaña bonito el cerdo. No estamos con el guarrete, tío. No estamos con el guarrete. Uuuuuh. Menos mal. Llega a fallar eso y es que ya me piro ya directamente, tío. Menos mal. No, que eso también va a pasar bien a veces, ¿sabes? Goles obvios y luego los fallas, pero claro, este juego... Yo soy muy de jugar a gran velocidad también. No siempre llegas o no siempre te tiras en el momento exacto que debes tirarte y cosas así. Es la dificultad de este juego. ¿Qué haces? Pssst. Jajajajaja. Pssst. Mira, mira, mira. Pssst. No iba otra, eh. Ojo, 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 que se la ha hecho otra vez, eh. Ojo, no lo hago a ello ahora. Ojo, no lo hago a ello ahora. Ojo, no lo hago a ello ahora. Me he robado el nitro Ni me he fijado Vaya pase, vaya pase No llegaba, tío Madre mía, me pasan tos al límite, tío Que no llego Dale Si no le he llegado a dar me dejaban aquí vendido Porque el otro venía de cara y yo estaba de culo O sea, no es sucio Ah, qué cabrón Buena, buena Estuvo cerca Llega a hacer una bordeleta en el aire A lo mejor la paraba, eh Por la acera bordeleta Es que no llegaba ahí No podía hacer nada Llegaba adelante en distancia No podía hacer nada Oh Los putos rebotes, tío De los cojones, tío Me da una rabia, tío No, tío Madre mía Ups Hola, hola, hola A la pena me toca siempre Tengo que además no están jugando, eh Pero es que la están liando los cabrones Me están liando, pero bastante Oh, esa es mía, esa es mía, esa es mía Bueno, ya viene el otro Eso tiene que ser gol, por Dios Se han quedado los tres con la pelota O sea, impresionante Hola, la podían haber salvado, tío Los tres No, no, no Vamos, se ha tirado para allá Vamos, se ha tirado para allá A ver, estábamos cerca A ver, estábamos cerca A ver, estábamos cerca A ver, me da miedo, tío Ir para allá Es que no me fío de mi equipo Ya A ver, tiene el modo ese Como el colega de antes No me fío de nadie Es que con nada te la cagan No me fío de nadie No me fío de nadie No me fío de nadie No la toques No la toques No la toques Spylar No me da mucha confianza Este equipo Realmente no me da casi nadie Pocos equipos ahí Que me den confianza Que haya jugado Que siempre alguno tiene la historia Algunos no saben defender Otros solo saben chutar Y luego del partido No hacen nada Esto por ahí Hostia, me queda poco Para subir a Creo que aquí subo a la platina Debería Claro Estoy en diamante Y me han ido bajando Por los equipos Que me han tocado O también Al menos para mí Lo que me toca Dependo mucho de la gente Ya me puedo Recrear todo lo que quieras Que si te tocan inútiles Te vas a comer ahí 20 goles Pero seguro Vamos Ya puedes jugar ahí Como los dioses Ya te lo digo yo Si te ponen inútiles Estás condenado A los inútiles Que te pongan En este juego Muchas veces Están a platina Me han bajado oro Imagínate ¿Esto qué es? ¿Por qué no me salen los rangos? ¿Por qué no me salen los rangos? ¿Por qué no habremos entrado? ¿No? ¿Por qué no habremos entrado? Colegas ¿Dónde estás Colegas Colegas Tiene Tiene no me lo han contado como pase y esto que está pasando últimamente, tío, yo creo que es un bug del juego que a veces merezco el gol y se lo van a otro, tío, no entiendo eso antes, al principio no estaba nunca eso es como un bug nuevo, algo que han metido nuevo y se han cargado el juego, tío joder, tío, estos rebotes que te pasa la bola por encima, me cago en Dios eso me da una puta rabia a ver como hace rechazo Soy yo el único que llega a todos los palos, ¿estás fijado? Es que no llegaba, llegaba adelante, le he dado adelante, de que yo le he dejado roto, ahí no puedo hacer nada, eso es insalvable para mí, por lo menos, el portero podría haber saltado para arriba, pero claro. Eso nunca se puede saber, era un gol muy difícil de parar eso, la verdad. Vale, 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 vale. ¿Qué haces, tío? No me toques. No me toques, cabrón. Esta es mía. Joder, vaya centro de mierda, que chutan recto en vez de para el lado, tío, Dios que flipo. ¿A quién coño se entras, tío? Hay gente que parece que venga de jugar a fútbol americano o algo, tío, no sé ni jugar a fútbol. Es impresionante. No me la quites. No me la quites. No me la quites. No me la quites, pero está cada subnormal. No te vayas para atrás, tío. Vaya gente más inútil, tío. Si es que estaba planeado, tío, mire el coño, es que qué tío más tonto, tío, lo hago el centro y coge y se va para mi portería, es que esta gente de donde sale, tío, de jugar al cricket o qué, bedtime lol, bedtime, no sé, ya me he dado cuenta ya, que estás en la, en el quinto sueño aún, ¡ah! Es que madre mía, tío, eso grave, pero grave, ahora se quieren ir, madre mía, vaya gente, me toca siempre, tío, bueno, les voy a decir, es que vaya inútil y me ponen siempre, tío, en este juego, es impresionante, al menos el chaval la reconoció, eh, que normalmente encima te atacan a ti, o sea, ellos la cagan y eres tú el que la caga, o sea, un poco extraño en este juego la gente, ellos la cagan, pero nunca van a reconocer que han sido ellos, o sea, la culpa es tuya, a ver... La verdad es que, me parece raro, eh, normalmente hay bastante hate en este juego, pero ya está muy está light pero porque es el bedtime como decía es sobre dentro madre mía colega el que me toca siempre no falla y aquí pues me toca ansios pero porque yo he hecho para ver eso no es porque me toca el inútil es que es impresionante me río por no llorar tío ya digo yo que esto es el más pro de este juego le tiene la mala suerte como yo y siempre le ponen inútiles pero totales parece que esté jugando contra 5 y es que te digo yo que no lo remota ni queriendo esto es que mira el tío lo que está haciendo y el otro la falla es que ahí me la comió con patatas pero vamos si le da a ir delante es normal a ver si tenemos un poco de suerte tío porque esto lo hago remoto y si no hay suerte por medio vale buena buena hijo de puta me ha quitado el chute tío lo hago seguro joder tío parar de robarme el puto nitro cabrones para lo que usan para lo que usan uuuhu estuvo cerca está guapo el coche ese no creo que es el nudo que han metido en este en el rocket pad ese madre mía es que vaya teña me toca siempre tío no se va ni de uno tío es que vaya teña me toca siempre tío no se va ni de uno tío hay uno de los nuestros que yo no lo veo estáis metido en la portería como una putilla ah no se ha quedado parado tío si ahora dice lo siento ahora ha entrado el colega no joder se puede remontar esto eh parece que no parecía que no al principio pero mira poco a poco creo que tengo un equipo inútil pero que haces tío oh my god esta manía de robar los bandones tío ojo ojo a que los remontamos hombre me cago un día pues no llego tío esto ya lo tengo hubo muerto esto ya colei la da pero dale y he con y y y y Madre mía, ¿es que es un 3 para 20 o que es? Joder, madre mía, que hemos inútil Este era de los malos que van chocando Aunque sean los suyos, pero él va chocando, ¿sabes? Joder Joder No llego, tío No Madre mía, tío, me acaban de quitar el puto golf Oh my god Me acabas de quitar el puto gol Tío del empate, tío Es que vaya peña, tío ¿Tú te crees que así puedas ganar, tío? Con gente que en vez de jugar a tu favor Juega en tu contra, tío Y es de tu equipo, ¿sabes? Es que es imposible que nadie pueda jugar así, nada, tío Es que vamos chocándome Me he quitado el centro ¿Qué es el sentido De ver el tío hacer eso que ha hecho? En ese momento Si ya la pelota estaba bien centrada, tío Lo que tenías que haber hecho Ponerte a buscar hueco, tío ¿Cómo se dice? Posicionarse, caer el coche Y ponerte en una posición que Que sea de ayuda el equipo Ahí ya no ayudas ni en nada Más que nada perjudicas que lo que ha hecho O sea, está la pelota Justo que solo tiene que pasar alguien Y chutarla adentro y van a tocar, tío Como... Hay mucha gente también así, ¿eh? Que si no toca la pelota no se queda a gusto Es mejor que no la toque Es que... Joder Que polatería me dio bien, ¿eh? Yo sin nitro, aquí no puedo parar nada Cabrón, tío Bueno, ahí no hemos jodido a los dos No, porque le he ido a chutar y yo también Lo hemos jodido Entre los dos Necesito nitro porque si no Eso no hay quien lo salve Madre mía, el coche 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 Oye, me la centro en la sin, tío, no me gusta, ¿sabes? Porque le vas de lado, tío, y cuesta más darle, ¿sabes? La gente eso no se da cuenta, tío. Más fácil tirar la recta. Uf, uf, uf. Ahí está el guarrete, que si no hace la guarraga no se queda a gusto. La puta cámara, tío, que tendrían que arreglar la puta cámara de este juego, ya, tío. Tengo que tocar el juego mil veces, eh. Las mecánicas del juego la han cambiado varias veces, ya. Hombre, me vas a quitar a mi el gol que la mía Yo no sé qué le dedicativo, por eso en la marca yo Ojo, que este parece que se va a jugar Las mías, esas mías Ah, tío, casi Me ha chocado él desde el choque que me ha hecho Lo he roto al compañero, ¿sabes? Me pague, coño ¡Hala, tío! ¿Cómo haces eso? ¿Qué ha dicho? Mala suerte, me da mala suerte, no se le puede reprochar nada Mal rebote le puede pasar a cualquiera ¡No! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Inútil, tío, pero es que... Ya es como por tic, ¿sabes? O sea, si no lo hacen, no se quedan a gusto ¿Qué haces, tío, 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 tío... ¿Qué haces, tío, 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 tío? No me da tiempo a salvar eso Y ahora está en portería Pues aún sí Una salvada, me gustaría a mí verlo Al tío ese si fuera a salvar, si la fuera a salvar también Pues yo creo que tal como estaba yo era imposible salvar ya Pero bueno, siempre es tan típico que para él se puede salvar todo Hombre, ¿salvable? Se podría haber salvado A lo mejor de alguna forma Saltando de culo o algo así Porque yo estaba llegando a la portería, he girado Y cuando he girado ya estaba el tío dentro Un poco dificultoso, o sea Estando de espaldas tenía que haber saltado A jugar al bingo Casi nunca he salvado a ninguna así Alguna vez, pero muy poco Es que si se juega la suerte Con el tipo de salir, como que no No es mal, tío, has hecho algo Eso va adentro, ¿eh? Ojo Fua, tío Está raro, me da cuando me hacen eso, tío Me dejan roto, ¿sabes? Las colegas tuyas Es que no puedo ir Estaba de culo, ¿sabes? Están todos atacando aquí en la mía Madre mía Están empanadísimos, tío No No Paya paz me ha hecho el colegas Si le hay que centrar, hombre prende el compañero siempre está el tocahuevos este tío cuidado que este tiene el coronavirus madre mía los paquetones ahí ha empezado el guau pero si yo no hago eso a ver lo que hacías tú pues yo iba con velocidad, te ibas pisando huevos no hombre, inútil, sal de aquí, coronavirus no tengo nitro esa es mía, esa es mía, no llego tío yo somos dos que necesitamos turbos, colega madre mía madre mía pero por qué siempre dice lo mismo, dice, necesito turbo lo que necesitas es aprender a jugar que son lo mismo necesito turbo, o sea, cada vez que la lia necesito turbo gente que es como que vive en una realidad paralela, o sea se inventan cualquier excusa para auto justificarse chicos, no, tío, hay sh... Es golazo tío, me han quitado mi gol, no lo voy de mal, vas que me daré una de las mías. Yo no puedo estar en un directo sin meter mi gol, esa fue la firma de la casa, ¿sabes? Tendría que haber atentado yo ese gol, pero antes nadie chutaba así, yo creo que fue de los primeros que hacían eso, y luego ya con el tiempo si que empezaba a ver a Peña hacerlo. Al principio yo creo que era el único que lo hacía eso, de goles de culo, buena corteleta. Vaya salvada, salvada de culo también, creo que no he visto a nadie, chute sí, salvada de culo no he visto ninguna. Madre mía lo que tengo que sufrir para ganar en este juego tío. Mira todas las salvadas que hemos tenido que hacer tío, unos paquetones me tocan siempre tío. Es que es para flipar, ¿sabes? Sufres como un perro tío. Muchas no las de estas, ¿no? Es que es más fácil meter el gol ese mío. Luego en las esquinas es más fácil que rebote y vaya adentro. En fútbol ya es más chungo, tienes que estar bien posicionado y que se te dé el momento. Si no, es que ya puedes intentarlo que seguramente te metan una paliza antes que metas un gol. Casi, ¿sabes? Eso se tiene que dar el momento, si no... Esto es como un gol de chilena, de balea, igual. Si no se da el momento no puedes ir yo a buscarlo, porque si estás buscándolo lo que vas a hacer es joder a tu equipo. ¡Va, qué mala suerte tío! El piñón de a mí se enfada por esto, ¿sabes? Que tú vas a salvarla... ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¿Qué es que haga? Yo estoy salvándola. Si se le ha pasado, tío, mala suerte. ¿Sabes? Esta es tuya, eh, colega. Esta es para las mías, esta es de las mías, esta es de las mías. Ya se ha puesto rabioso, siempre voy a hacer lo mismo, tío, me he hecho tanto rabioso, ¿sabes? Mala suerte la gente, tío, que alguien haga algo bonito, ¿sabes? El Neymar, no sé qué pasa con el Neymar, que le metieron una tarjeta hace poco, por... No sé que tendría que estar prohibido, tío, que metan tarjeta porque alguien sigue Recreed, ¿sabes? No sé, no sé, no sé. Madre mía, casi que mejor juego solo, colega Porque es que solo tenías que subir pa' arriba, tío Que vale que sea difícil para un gol de estos, tío Pero que solo tienes que saltar pa' arriba Madre mía, o sea Una cosa es que se te vayan pa' la derecha, a la izquierda Difícil, ¿no? Que solo tienes que saltar pa' arriba, tío A los putos rebotes, tío Que rabia me dan Ahí está No, no, no entraría Joder No tengo ángulo, tío Pa' chutarle de culo La estoy buscando, pero es que no me da No me da, no, no me da ángulo Joder, puta suerte, tío Esto es un pasado por el barrio, ¿sabes? Pasado por el barrio y mira Toma Madre mía, ya van dos de pura chorra, tío De botes No, no se puede empatar, ¿eh? Pero bueno, tienen que salir las cosas, tío Tienen las mismas chorras que ellos han tenido Madre mía, tío No todo igual, ¿eh? Me tienen como un 8-0, 10-0 Así un tío, pero todo colete Todo que quedaba Salía un gol No, era bueno en la salida Eso sí que es verdad Aparte mi coche no es para No está hecho para este juego Mi coche es para golpear No para Mira, ya estamos La pura chorra Yo estamos la pura chorra, tío Pasado por el barrio, tío Me han hecho el cabrón Ya tres Bueno, yo soy inglés, pero tampoco es que son Prodigio de inglés, vamos Tampoco lo he seguido estudiando Bueno, porque ni me interesa hablarlo Ni espero tener que usarlo nunca más Sé que lo voy a usar alguna vez, ¿no? Que estoy bien, lo inglese español No te jodo Es el idioma más hablado Cotidianamente Ya estoy hablando, ¿en serio? Ah, porque a lo mejor ha dicho algo Es que no sé qué es, güey ¿Qué es eso, güey? Hasta el típico niño rata crecido Y el otro niño rata hater Pelea de niños ratas Que dejaste, ¿eh? Mucha gente mayor me encontra en este juego También hater, ¿eh? Pero hater dicen Madre mía Hay niños que son más Mejor que tú, ¿sabes? En ese sentido Hay niños que me he encontrado Que la verdad es que Hijo de puta Mira el bol, ¿eh? Hombre, sí puede ganar, ¿eh? Peores cosas han visto Joder, puto rebote Si es que tienes suerte hasta para eso Si es que ves, pasan por el barrio, tío Es un pasado por el barrio Madre mía Madre mía, colega Madre mía ¿Qué cojones acabas de hacer? Madre mía Lo que os digo, gente Este juego está con... Estoy condenado Estoy condenado, tío Ni un 2 para 2 Ni un 20 para 20 Para no ser los 20 Inútiles Es que no lo dudes Pobre padre, tío La peña que me toca siempre en este juego Son rumble No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No llego, tío. De verdad que estoy impresionado, tío. Que no hay tanto haiteo en el juego, tío. Que en un gol así siempre te están buenas salvadas. Que no sé qué, que no sé cuánto. No sé, es que la gente... Como que ya sabe cómo va el juego, no? No sé, como que ya saben jugar, no sé. No sé, pero de un día para otro fue raro, eh. O sea, yo creo que simplemente... Me han tocado gente que no mueve gente y ya está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Ay! Madre mía. O sea, que he salvado, eh. Y ahí él también, madre mía. ¿Habéis hecho aquí una salvada de equipo? Que flipas. No, 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 no. Pues es que no puedo hacer nada ahí, tío. Si le llevaba el gancho me la metía en propia, o sea, no. Y luego me han echado la culpa encima por intentar salvarla. Mejor no hacer nada y ya está. Que pase lo que tiene que pasar. Otro día me pasó también. Otro día justamente me pasó una jugada así, ¿sabes? No, puta, tío. Me ha jodido la jugada. La tenía perfecta para hacerle la contra. Uy, que la meten propia. Uy, que boca ha faltado, eh. No, 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 no. Necesito los perdidos. Estoy condenado a perderlo. Este está gracioso porque por lo menos, ya sabéis que esto es más suerte, digamos. El factor suerte siempre va a estar, ¿no? Con un empujón, eh, no te quejes. Realmente le ha ayudado. No se la he hecho, eh. Madre mía, tío. Puta mala suerte la mía, tío. Es que no lleva nada. No es que no diga, es que llega, pero no llega. No, no, es que no llego. A ver, este che que llevo. Hola, tío. Joder, puta. No, hola, este. Me la ha comido con patata. Me la ha tocado y todo, eh. Bueno, te vas a hacer un puto puño y ahora es albalar, ¿no? Hijo de puta. No tenía ahí mi contra. ¡Ah! ¿Pero qué haces, tío? Tiene que por lo menos las intenta chocar. Tío, más tonto, tío. Se piensa que con eso le va a quitar la pelota. ¿Cómo coño me ha tirado? ¿Qué? Habéis visto, ¿no? O sea, los dos únicos que había tenido tornado eran de mi equipo. ¿Cómo coño me ha afectado tornado a mi tío? Es que ni siquiera luchan las pelotas, tío. Para ganarlas. Directamente ya, mira, mira. No se ha ido ni a buscar la pelota. Es que... Es loco, tío. Hay gente que parece que venga de jugar a Fuego Americano. Un texto ultradefensivo que se empieza aquí. Ahí la tienes, ahí la tienes. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha dicho? No había escrito ni me había enterado en toda la partida. A ver si es un... Igual dime toca el motor este, ¿no? Hay otro por aquí. Está guapo. Creo que quería ponerle yo. Pero de aquí hasta que lo llevan... No, este no es. Creo que había otro. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Hostia, un huevo haciendo fitness! ¡Hostia, qué bueno que es! Bueno. No me lo pondría porque me da feo de cojones. Es gracioso. Estos vientos más guapas, tío. Estos colores estarían mejor, pero bueno. Yo juraría que había más motores aquí. Bueno. A lo mejor es que había uno de él. Los de arriba. O era el primero. El bueno. Es que no sé. Yo también estoy escuchando los cascos. Tío, a lo mejor es cambiar el sonido con los cascos. Pero vamos. Había uno que sonaba guay, tío. Creo que era este. Pero yo juraría que sonaba más a pepino. No sé. Era como ese, pero a pepino. Seguramente sería ese lo que me hago. Los cascos sonan diferentes. Hoy creo que ha sido de los días que más ha quedado demostrado que siempre me tocan inútiles. ¿Cuánta gente buena me ha tocado? ¿Dos? A lo mejor. Todas las veces en una hora y media que llevo. Yo creo que ha quedado más demostrado hoy que nunca. Mira que he echado partidas y yo creo que realmente ha habido peores, ¿no? Pero que había comentado la primera, creo. Muchas veces me ha pasado también. Pongo el título. Ya verás como a mí me tocan inútiles. Y no paran de darme buenos, tío. Te lo juro. Que tengo que cambiarle hasta el título. Es que ya, pues, estoy por hacerlo siempre, tío. Para que no me toquen más inútiles, tío. Es que te lo juro, tío. Tengo un... No sé. Tengo una mala suerte para las cosas, tío. En este juego de... Es eso. Siempre me ponen inútiles. Y luego es falta que pongan en el título. Me tocan inútiles y me tocan buenos. Es que se risa, tío. Y como no cuesta nada, pues me tocan inútiles. ¿Sabes? Otro día tengo que hacer la prueba. Pero es que te lo juro, siempre que he puesto... Hoy me tocan inútiles. Y me tocan buenos. Pero es lo mismo que cuando me tocan inútiles y pongo un título normal. Es que no falla. Es un sí o sí, ¿sabes? Pues menos mal que lo has dado, venga. Porque eso va. Si no lo ha llegado a tocar, no iba adentro. Bretón. Gracias. Lo voy a decir. Bretón. Le iba a decir gracias, tío. Pero es que aquí con el salsero me da tiempo. Me acaba de quitar el gol. Me ha quitado mi gol, tío. Me ha quitado mi gol. Me ha quitado mi gol, tío. Bueno, tarde o temprano que hará. El gol de culo siempre entra. En el basque. Me ha pasado, ¿eh? Me ha dejado el jugador. ¡Hola! Y me he enterado que lo había metido en propia, tío. Estaba mi bola. ¡Uh! ¡Hola! 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 ¿Esto es de estos de competir o qué? Me he llevado la foto ahí como si fuera uno de estos de competir. ¡No toques! ¡Joder! ¡Los putos rebotes, tío! ¡Qué rabia me dan! ¡Ah, colega! ¡Dale alguna, tío! ¡Que estoy aquí luchando contra los dos yo solo, macho! ¡Ah, sentí que era un guarro y tanto! ¡Es que es para flipar! Te dicen lo siento, aun sabiendo que lo has hecho a posta. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Pff! ¡Con Dios! ¡Uy! Me toca el compañero, tío, que me viene a robar la pelota, tío Es que, tío, me da una rabia esta gente Este es de los típicos, tío Me ha tocado el típico del que hablaba antes Estos que tienen que tocar la pelota, sí o sí, tío Van detrás de la pelota, sí o sí O sea, no tienen un sentido de jugar Voy a buscar hueco, voy a esperar a que me centre Nada, nada, voy a la pelota a toda costa ¿No ves? Es que no falla, tío, gente inútil, tío La peña me toca siempre, tío, es que no falla No la toques Ups Es que no le voy a decir nadie Porque qué casco de pavo, tío Ahora lo dice, lo siento Es que, tío, me da una rabia esta gente, tío No, venga, venga, es de la mía, es de la mía, es de la mía, es de la mía Ah, casi, es que si llego a hacer la bordeleta, se iba afuera, ¿sabes? Bueno, le he tenido que dar el toque, toque Si hago la bordeleta, se iba afuera, ya Bueno, quizás no entra ahora, pero en alguna... Mira esta, esta, esta me gusta Uh 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 Mira, 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 mira Ahora sí Ahora sí Ya se le veía cabreado, eh Ya había estado viendo las intenciones Es que se cabrea, ¿eh? Cuando te veas que estás haciendo cosas de esta Se cabrean, te empiezan a romper el coche Esto es español, el devastador ¿De otro se llama Alonso? Son colegas, creo Alondis Aliondis Es francés Me estaba viendo las intenciones El tío, ¿eh? Dice, guau, que este va otra vez Mira, mira, mira Vamos, tío, se te acabó de pasar ¿Qué hace este? Ya se ha rayado Eso va adentro, eso va adentro, eso va adentro No la toques, cabrón Que era un golazo Madre mía, tío ¿Cómo haces eso? Me acaba de quitar el gol No, nos hemos cumplido, ¿eh? Hemos metido dos goles ya El primero no ha variado mucho Pero el segundo ya La ha confirmado Es que si llego a hacer el mortal De la misma velocidad del mortal Saco la peluta Es lo que no quería, ¿verdad? Digo, al menos la meto Este que llega a estar en... Vamos a echar otra, va, en la última y la dejamos ya He estado en... ¿Cómo se llama esto? En diamante, tío, llego a estar Y me han ido bajando de diamante por la peña, o sea, ¿no? No es que ya tengo un mal día, no, no Condenado a perder desde el diamante Una tras una Mira, a ver Si no le doy el toquecito Y aún así casi la saco, ¿eh? Falta poco En unos días también pensando en... En subir el Atlas, tío, pero es que ya lo tengo medio correcido, ¿sabes? Estoy esperando a ver si me tengo un parche, a lo mejor me animo a jugarlo otra vez Últimamente solo me gusta, me apetece jugar al... Al Warlock, este modo, me esté ahí de relax, ¿sabes? Jugando, ese juego de estrategia me gusta Es un juego que juega de pequeño, además Y he echado muchas horas Pero llega a pasar y todo de pequeño ese juego Que no lo conozca, es un juego de estrategia por turnos Que te puedes tirar en una partida de nueve horas, tranquilamente Y me acuerdo yo que en el último mapa, no sé si me te podías tirar diacito En el último mapa era chungo, chungo, chungo Me acuerdo yo que tenía que ir O sea, me quedaba a lo mejor a mitad de la partida Y tenía que volverla a reiniciar Porque es que... Tienes que hacerlo todo bien en ese juego Es muy... Aún estando fácil, o sea, yo ese juego creo que nunca lo he llegado a jugar en difícil Porque es que ya estando en normal Todos los juegos, los juego... O sea, como viene el juego, yo no toco las dificultades ni más Porque ya en la dificultad que te viene Ya sabes que es impresionante Como tengo dos o tres fallos, ya está Ya las cagas en el juego Tienes que hacer todo bien Llevar las tropas donde tengas que llevar Conquistar las ciudades que necesitas conquistar En cierto punto Porque como tengas menos cuando te hagan falta Vas a sufrir con un perro Y seguramente acabes perdiendo Encima es eso En el juego ese, todo el mapa va a por ti O sea, no es que te pongan ahí cuatro bandos Y se van matando entre ellos No, no, no Los cuatro van a por ti A veces se pelean entre ellos Es un rollo a veces Se quitan un castillo O se eliminan Alguna vez tal vez va a pasar Y se eliminan entre ellos Pero No es lo común, eh Antes de encontrarse contigo Lo normal es que primero te ataquen a ti Una vez te encuentres con ellos Empiezan a atacar todos a ti Si hay tres, los tres para ti Y luego si hay cuatro, los cuatro van a contra ti Es chumbo, es chumbo, eh Sobre todo ir aguantando la base Madre mía Luego seguramente le meto otro rato Porque últimamente le estoy metiendo Le estoy metiendo caña al juego Fantasy general también Que es del estilo Es a ver si le meto también Lo que no me acabo de hacer Mucha gracia al juego Yo me he esperado otra cosa Pensaba que iba a ser más rollo Warlords Pero no, tío Parecido Pero ya como que te viene Todo predeterminado Eso es lo que no me ha querido hacer Mucha gracia Ya estamos llorando, tío Pero si hemos chocado los dos Tío, ¿por qué me haces esto, tío? Bueno, es que estoy condenado en este juego, tío Te lo juro Es que no tengo dudas Estoy condenado a que me toquen inútiles siempre, tío Es que le he explicado a mí Que sentido tenía que el papo Tocase esa balón ahí, tío Ninguno Es que es eso Son gente que Tienen que tocar el balón Sí, sí, sí Voy detrás del balón A todos A todas costas Da igual Tengo que tocarla Si la toco ya Dirán que he hecho algo Un poco eso, tío Al menos Esto había hecho algo Sí, esto es que me ha dicho algo Bueno, tío Te voy a cagar, tío No sé si habéis visto la de ladrona policía La peli es muy buena Que se hace pasar por pisero Tiene la misma cara que el pisero Cuando se disfraza No sé si lo habréis visto Tío, se disfraza Unos piños ahí Que flipas Y ya es Tiene clavado, eh Pero clavado Va a recarar un montón Joder, tío Madre mía Madre mía Pero, tío La que acabo de salvar Hijo de puta Es que, tío Vaya equipos me tocan Uno me roba el nitro Antes me quita el gold Es que, madre mía ¿Por qué a mí, señor? ¿Qué robasoles, tío? Esto es asqueroso Te has clavado, eh, tío Te lo juro Te has clavado, eh, tío Te lo juro ¿El portero? ¿Dónde estaba el portero, boludo? Está hecho un robagoles, eh Ya me ha robado 3-4 El cabrón este Bueno, no es el mismo No, pues ya se raya, ¿sabes? Porque como tengo el nombre este De Blanc Y De Blanc Es que me llaman Blanco Yo soy del 88 Mucha gente me lo dice Que si soy nazi o algo ¿Verdad? Pero ya va Muerte entre colegas, tío Me llaman el Blanco De ahí viene el De Blanc 88 del año que nací Pues ya lo dan de por hecho, ¿sabes? Que viene el nombre así Bueno, yo lo entiendo Pero otra cosa Es que lo den ya por sentado Es remontada, ¿no? Lo hemos dicho Al menos parece que se hace jugar Lo que me he probado Me he probado Me he probado en los juegos Salvará, ¿sabes? Ya creo que en toda la partida Es la primera vez que me dan algo ¿Cuántos ratos llevo sin sacar nada, tío? Ahí la tienes, ahí la tienes Ah, qué cabrón ¿Pero qué hacéis? Oh my god Oh my god Madre mía, tío ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme estos equipos Que me tocan siempre? No, a mí no parecía Con unos no debía jugar El otro es que es medio inútil o algo Vaya salvada que acabo de hacer ahí Pura chorra Pura chorra, pero bueno Es que flipo la gente Que te habla en inglés Te habla en francés Aquí se piensa que saben todos sus idiomas Impresionante Ya está, robar goles otra vez Me ha robado tres o cuatro coles El cabrón, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué a mí, tío? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? Vaya jugadilla Jugadilla De las mías, de las mías de culo Hijo puta O sea, la verdad te la juego Juego con el cabrón ¿Qué haces? Es que hasta los de mi propio equipo Ya se la centran a ellos Yo es que flipo, tío Estoy flipando, tío Madre mía Lo raro es que no nos estén pegando un palizón Es que es impresionante La que están liando a esta gente Están robando un nitro El robagol, el robanitro El robatopo No sé si os habéis fijado Le tira el nitro y el tío no ha llegado La pelota Es menos mal, eh, por lo menos mal Se la llega a enganchar La tenía bastante fácil No sé si os habéis fijado un nitro y el tío no ha llegado a esta gente No sé si os habéis fijado un nitro y el tío no ha llegado a esta gente No sé si os habéis fijado un nitro y el tío no ha llegado a esta gente No sé si os habéis fijado un nitro y el tío no ha llegado a esta gente Tío, no me están dando casi magia Se estoy flipando, tío, ahora Tardan mucho, tío, en darme magia Platino 3 ¿Esto qué es? Ah, es... Hombre No, vamos a echarnos la última Pues dos niveles más y estaría en diamante O sea, sería platino 4 y luego ya Diamante Lo he intentado salvar pero ella no podía No me tenía que haber dado el primer toque Eso a veces pasa, tío Me la meten propia y no puedo hacer nada Porque el gato sin querer Tío, no podemos hacer nada Tío, no té Ó, nada Tío, lo he intentado salvar Total Tío, lo harí Tío, lo harí Tío, lo haria Tío, lo harí Madre mía, tío, toma por culo, tío, quiero santo encima, ¿cómo que vas a hacer tú mucho? Te has comido dos, no te van a comer la tercera, hostia, me he salido, tío, pues no me voy a tener que esperar el próximo día, pues, no me voy a esperar cinco minutos, tío, para subir al nivel 10 de los cojones, ya el próximo día ya, pues, ya lo subimos, pues nada, gente, lo dejamos por aquí, ¿vale?